Bueno, se va, felicitaciones. Gracias, me dejo, gracias. Qué carrera, ¿no? Un cartón. Aplaudí el público. Cuéntame cómo fue. Y larga, me iba a traer el mío y bueno, y se vino... Y me trae muy grande. Y bueno, o sea, que el final, al que se llega, y bueno, creo que gano medio cabezo. Medio cabezo, medio cabezo. ¿A quién se la va a dedicar esta? Y bueno, y a la baja, a mi novia que me venía, el doy del caballo. ¿A quién se la va a dedicar esta? Y a toda mi familia, a mi hijo Enzo. A Lenzo. A Lenzo, a Octavio y Maxi. Y a mi mujer. ¡Salud para todos los que no vinieron!